Fue una luz que quisieron apagar, no pudieron, porque sus destellos permanecen y son un legado. El día de hoy continuamos con la conmemoración de estos actos en memoria de nuestros héroes caídos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, desde el año pasado, ha estado recordando a varios de los profesores, estudiantes o personal administrativo de esta universidad, que fue víctima del conflicto armado interno de este país y que, con justa razón y con mucho orgullo, como sancarlistas, los recordamos en este tipo de eventos. El día de hoy tocó el turno a la memoria del licenciado Mario Dari Rivera, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que en el momento de su muerte fungía como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Que sepan que la Universidad de San Carlos de Guatemala nunca los olvidará. Este tipo de actividades es un reflejo de esto y pues esperamos que la memoria y la vida de todos ellos sea recordado para siempre. Muy satisfecho de que la Universidad de San Carlos se tome el tiempo, el espacio, de recordar a las personas que contribuyeron con su país y con esta universidad y esta institución en beneficio de una mejor Guatemala. Así que creo que la Universidad hace bien en tener memoria histórica y en mantener vivo, digamos, el recuerdo de aquellos que por una u otra razón ofrendaron su vida en nombre de la Universidad, por sus ideales. Aquellos que fueron valientes y no le dieron la espalda a sus compromisos, no abandonaron el barco, sino por el contrario. ¡Gracias!